Que me quieres a mí, que lo quieres a él Deja ya de fingir, no lo puedo entender Que me quieres a mí, que lo quieres a él Que ahora es tu corazón, el que quiere volver Y yo que todo te lo daba, a vos poco te importaba Solo jugabas con mi amor Y yo que todo te lo daba, a vos poco te importaba Solo jugabas con mi amor